A poco más de un mes para que se realice una edición más del Festival Internacional del Globo en León, la ocupación hotelera para este fin de semana tiene un registro del 100%. Lo anterior lo dio a conocer la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, Fabiola Vera, al comentar que esa situación positiva se presenta desde hace cinco años atrás. Hemos mantenido ya los últimos cinco años arriba del 100%. Sí, el Festival del Globo tenemos reservaciones desde el principio de año, afortunadamente, y bueno, queremos seguir trabajando para que se mantenga así como el ícono de nuestra ciudad. ¿Este 100% cuántas personas implican o cuántas habitaciones ocupadas? Son más de 6.500 habitaciones y por noche son alrededor de 10.000, 12.000 personas por noche. A pesar de tener asegurada la ocupación para los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre, Vera Hernández agregó que deben mejorar en múltiples aspectos para seguir con la atracción turística al municipio. Es muy prioritario que sepamos sacar tanto lo mejor del festival para nuestros visitantes y bueno, pues también es un fin de semana muy importante en derrama económica y para la ciudad, porque cada peso que llegue al visitante del turista, solamente 30 centavos se quedan en lo que es hospedaje, todo lo demás se reparte, entonces es muy muy importante visualizarlo así. Con el Festival del Globo, Fabiola Vera comentó que también los hoteles de municipios cercanos comienzan a beneficiarse con la ocupación de los visitantes, con la espera de que también tengan números positivos como el León. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Campos Payares, Bajío Noticias.